de contextos y vamos a platicar a continuación con Miroslava Sánchez, ella es diputada federal y con ella platicamos sobre sus aspiraciones a la alcaldía de Torre. Doctora, muchas gracias por tomarnos la llamada, qué bueno que podemos conversar con usted porque además en su carácter de médico pues nosotros respetamos mucho su punto de vista en relación a todo lo que está pasando con el COVID y las disposiciones que se han venido señalando que debemos respetar y continuar así. Aprovechamos entonces, ¿usted se va a vacunar pronto, doctora, en su carácter de médico o nada más los médicos que están ejerciendo ahora mismo dentro de la atención que está teniendo de primera línea para los pacientes de COVID-19? Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias primero por invitarme a comentar sobre esto. Bueno, yo le comento primero que yo también coincido en que la vacuna deberá ser primero para quienes están en contacto y al frente en los hospitales con la primera línea de batalla. Entonces, yo no confiando, ya me jubilé, ya estoy en otra situación. Creo que primero quienes más lo requieren, ¿verdad? Es la posición, y solo voy a estar al pendiente de que se hagan las cosas, además como se marca la normatividad para la aplicación y para la rapidez con la que tiene que ser el proceso. Claro, por las características, ¿no? Sí. Tan particulares. Es de la vacuna, sí. Doctora, ¿cuál es su opinión respecto a todo este movimiento que nosotros lo abordamos ya hace meses en este espacio? Y en ese momento yo recibí reclamos en una mesa de análisis de que por qué abordábamos esos temas. Porque es una realidad. Este movimiento antivacunas que cuestiona y que pone sobre la mesa argumentaciones casi de ciencia ficción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, fíjense que yo coincido en que el proceso para que podamos contar en este tiempo, en este momento, con la vacuna para el COVID-19, ha sido un proceso que ha obligado a varias farmacéuticas de varios países o sea, algo como que a toda velocidad. Efectivamente, el proceso de creación de las vacunas es un proceso que lleva tiempo, que lleva... Hay mucho rigor en ese proceso y eso lleva tiempo. Sería esta o es esta la vacuna que ha tenido un proceso más rápido, el más rápido en toda la historia. Yo espero que todo salga bien, por supuesto. Entiendo que ha servido de base toda la experiencia que se ha tenido a lo largo del tiempo en el proceso de vacunas. Y bueno, son empresas farmacéuticas de gente muy seria, muy profesional. Creo que todos los factores cuentan para que podamos contar con la vacuna en este momento. Por lo demás, también he oído todas las historias. Y además, yo tengo que creer en la ciencia, tengo que creer en los investigadores, en la gente que tiene la expertisa. Ahora, también es cierto que todos estos meses de pandemia, en donde a mí me queda claro que no ha habido un manejo estandarizado para los pacientes con COVID. Y eso da incertidumbre, da temor a la gente de qué hacer en cada etapa de que tienes el positivo para COVID o que empiezas con sintomatología y que la gente ya para estos momentos ya sabe que es COVID, aunque no se haya hecho todavía el examen. Entonces, la gente empieza a buscar qué hacer, porque todo el mundo sabemos que el coronavirus se conduce con mucha contactosidad y que cada persona está respondiendo de manera diferente ante la enfermedad. Entonces, y hemos visto cómo hemos variado en el transcurso del tiempo, al fin que decía, no, pues nada más los adultos mayores, nada más los que tengan factores de comorbilidad. Bueno, pero en este momento nos hemos dado cuenta de que gente que no es mayor, estando en todas las edades, a lo mejor con picos en algunos sectores, pero sí cualquiera puede estar expuesto a enfermarse, a tener sintomatología. Y la evolución también, no nada más los que tienen comorbilidad, les ha ido mal. Algunos, gente que no tiene hipertensión, no tiene sobrepeso, no tiene diabetes, y también les ha ido mal. Entonces, eso ha hecho que la gente busca alternativas por todos lados, a la hora que está la gente con su problema. Entonces, yo creo que en ese sentido, y como ahorita, ahorita, no hay un manejo estandarizado para el problema, ya cuando tienes la sintomatología, pues la gente busca qué hacer. Y yo he visto tratamientos médicos, digo, recetas de médicos de diferentes estados y municipios del país, y cada quien está tratando de... ¿Pero se va a experimentar con cualquier cosa, doctora? Fíjese que, yo digo que no, no es experimentar. El manejo, por ejemplo, yo he visto el manejo de los esteroides en diferentes etapas de la enfermedad. Hay gente que la da desde el principio. Hay gente que dice no. Lo empiezan a dar médicos, ¿eh? Cuando ya está en progreso la enfermedad, tratando de evitar que el paciente llegue a hospitalización. O la... Ivermectina también, hay gente que le apuesta a este tratamiento. Pero, sin embargo, ya en estos momentos, ya la Organización Mundial de la Salud, y aquí la cofeprista, ha dicho que no, no es tan útil como se pensaba. Los antiagredantes paquetarios, algunos infectólogos la están usando y otros no. No, o en qué momento. Entonces, ha habido tantos casos, y los trabajos de investigación no están a la par de la cantidad de casos que hemos tenido, ¿eh? No digo nada más en México, en el mundo. Entonces, no hay un manejo estandarizado, y eso hace que la gente, bueno, pues el dióxido de cloro, aunque la cofeprista diga que no, y aunque la OMS diga que no, o sea, yo escucho a los lados, o sea, hay gente que lo está usando. Yo no sé, pero yo les digo, hay un protocolo, hay un manejo estandarizado de eso, para que vayas viendo en quién sí, en quién no, las variables, los trabajos, los exámenes de laboratorio antes y después. O sea, es parte de un protocolo, pero ya la gente en la urgencia por salir, creo que eso ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Espero que la vacuna, afortunadamente, ya está aquí. Espero que sea evidente. Doctor, tres mil dosis, nada más que no hay que perder de vista, pues está aquí relativamente, ¿no? Porque son muy poquitas. Sí, pero de entrada, la verdad, yo no esperaba que estuviera en este momento, ¿eh? ¿Cómo? ¿No confiaba en lo que había dicho el presidente o qué? No, no, lo que yo veo es que los tiempos para procesar una vacuna eran muy cortos. Ya. Y dije... Pero la tecnología médica también ha avanzado. Sí, ha avanzado. Impresionantemente. Y tenemos la experiencia de mucho tiempo en esas empresas que van a hacer vacunas. O sea, yo sé todo eso, pero aún así decía, bueno, pues ojalá y esté, ¿verdad? Ya. Y la tengan en tiempo y forma. Si ya llegaron tres mil, lo demás es cuestión de día. O sea, tiene que llegar porque ya vimos que sí se pudo. O sea, por un lado, eso es como la luz en el túnel, pero no es a lo único que le debemos de apostar porque no todos se van a poder vacunar. O sea, hay un protocolo de quién sí puede por las características personales de cada persona, de cada persona, por un lado. Y la otra es que no podemos dejar las medidas. Yo siempre he dicho que hay que ser cuidadosos, ser extremadamente cuidadosos con la higiene, con la sana distancia, el uso de cubrebocas. No se debe de bajar la guardia. No, pues ya vamos a reunirnos en las fiestas porque ya llegó la vacuna. No. Hay que seguirse cuidando. Bien. Doctora, ¿usted se va a vacunar? Ahorita creo que viendo la cantidad de vacunas que llegó. No, no, pero una vez que haya disposición de la vacuna. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, eso es muy importante. Doctora, y este, a ver, cuéntenos, ¿cómo va a funcionar la equidad de género en relación al nombramiento de candidatos en cada partido para contender por la alcaldía de Torreón? Usted ya ha manifestado su intención de correr por la alcaldía, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Este, yo estuve, estuvimos revisando por ahí los lineamientos y los posicionamientos desde el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Coahuila, este, lo del partido en particular de Morena, este, la importancia en este momento histórico que nos tocó vivir de que es importante el empoderamiento de la mujer, es importante, que estamos viendo, por ejemplo, yo pertenezco a la legislatura que se llama legislatura de la paridad, o sea, somos muchísimas diputadas federales en la, en la Cámara, o no, en este momento, este, si uno ve hacia gobierno federal, hay muchas mujeres funcionarias de gobierno o secretarias de Estado, entonces, este, y entonces, decíamos en, 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 en el taller de capacitación de mujeres de, de Morena, que, que, que tuvo, este, se verificó aquí en, en Torreón, en, en, en Marte, este, y decíamos, bueno, y en Torreón, ¿qué, verdad? En, en Torreón, este, este, nunca ha habido a una mujer en la presidencia municipal encabezando el cabildo y, y además, este, este, efectivamente los, los lineamientos exigen, número uno, que tiene que haber mitad encabezando a las otras alcaldías, mitad de hombres, mitad de mujeres, uno. Dos, es por competitividad de cada municipio, ¿eh? O sea, los municipios con mayor competitividad, estoy hablando de cada partido, ¿eh? Este, deben ser encabezados en su mayoría por mujeres. Y, este, y resulta que Torreón es un municipio importante en este estado, es un municipio de los que están dentro de los siete municipios con mayor competitividad. Y debe, este, este, y nunca ha habido una mujer, decíamos, este, este, y además hay perfil porque modestia aparte, este, soy un buen perfil, conozco el proyecto, este, he trabajado en este proyecto durante mucho tiempo. soy una mujer muy congruente yo le digo que así como pienso así como digo, así como hago y si estoy aquí es porque yo creo que vale la pena esforzarse en demostrar que sí podemos hacer un buen trabajo por la gente entonces de hecho yo ya había solicitado el permiso, la licencia en la cámara desde el 17 de diciembre esperando que el partido nos dijera o nos informara el género para cada municipio yo ya estoy apuntado entonces el partido es así nosotros tenemos que de todas maneras sabemos que nos vamos a enfrentar a un proceso de encuesta y va a ser decisivo ese proceso de encuesta entonces yo digo bueno necesitamos movernos para que la gente sepa quiénes somos este y que con 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 conciencia con con reflexión digan bueno sí este como pase una encuesta abierta a la ciudadanía pues que la gente me conozca que sepa quién soy y que puedan cuando les pregunten en la encuesta pues que digan miros la vez la respuesta ¿verdad? este porque porque ahí estoy porque yo tengo una trayectoria primero como médico en el que soy yo le digo que soy producto madre porque desde el internado estoy parte del seguro social hasta que me jubile y la gente con la que tuve contacto ahí sabe quién soy tengo una trayectoria este un prestigio como médico allá en el interior de la institución este bueno luego estuve participando en una organización civil de defensa del agua creo que ahí también me esforcé porque porque además a mí me parece que es un tema fundamental desde el punto de vista de la salud incluso por lo de el contenido de arsénico en el agua en esta región y y de repente ya estaba yo metida en la política y ahorita como diputada federal pues yo me he esforzado también por hacer un trabajo este pues de buen nivel o sea yo me meto y digo este hagámoslo bien y y me meto con el lápiz en el escritorio a ver la ley y a ver los puntos las comas las letras los párrafos o sea yo me considero una mujer se compromete comprometida este soy honesta este si creo en la austeridad republicana sin caer en la pobreza franciscana este creo que que somos un al menos yo le digo que como nadie puede solo yo tengo un equipo de trabajo de gente buena gente trabajadora gente con ganas de hacer las cosas bien y de que la gente se vea reflejada en que la gente esté mejor claro doctor déjeme preguntarle algo aquí hemos tenido a Luis Fernando Salazar Fernández hemos tenido a José Ángel Pérez vamos a platicar también con el activista barrera que también ha manifestado su intención de contender por la alcaldía representando a Morena son muchos tiradores ¿no? ¿cómo van a ser para elegir sin que se fraccione el partido? porque ya sabemos que en tiempos electorales los partidos bueno se debilitan un montón porque finalmente lo que están buscando son posiciones y oportunidades electorales muchos de los militantes y muchos consideran que han hecho el trabajo suficiente para merecerlo ¿cómo van a ser? este mire yo ahorita son ahí cuatro gente espérense a que salga la convocatoria y yo creo que van a ser por lo menos veinte mínimos los que van a levantar la mano por eso porque usted dice porque todo el mundo dice yo tengo méritos yo levanto la mano ok entonces fíjense cómo es el proceso de Morena uno la Comisión Nacional Electoral tiene que ver de todos los que se apunten quienes van a pasar a la encuesta porque no puede haber una encuesta dicen las encuestadoras a nivel nacional que no puede haber una encuesta con veinte o cuarenta gente entonces tienen que lo máximo que van a ir a la encuesta son cinco gente quien hace la selección de acuerdo a los perfiles y a los currículums y a las trayectorias son ellos la Comisión Nacional de Encuestas y luego ya las encuestadoras se encargan del diseño de la encuesta etcétera etcétera y una vez que está la encuesta el resultado de la encuesta pues ya ahí queda y es inapelable oiga pero doctora déjeme remitirme a la contienda interna para elegir al presidente del CEN y que recién pasó y donde hubo situaciones que no necesariamente son como las está expresando usted o sea la pugna entre Muñoz Ledo y Mario Delgado no fue fácil y también la postura de Jacob Polensky y entonces no creo que sean tan 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 llevados al respeto ¿no? Mire es el proceso como yo se lo practico es el proceso el proceso de selección del Comité Ejecutivo Nacional del Presidente Secretaria de Actuales fue una situación atípica porque este pues fue 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 quien hizo todo ese proceso entonces de entrada era raro este porque no lo hizo el partido caímos en manos del INE ok por yo digo que por errores que nosotros mismos cometimos pero bueno eso ya ya pasó este y eso lo único que yo sé es que tenemos que aprender en Morena somos un partido así lleno de gente heterogénea totifruti somos yo le digo que aquí los candidatos usted los va a ver aquí en Torreón va a haber gente militante de Morena va a haber simpatizantes de Morena y uno que otro de la oposición que también va a venir a contender por Morena o sea va a estar así así de de probar el asunto Morena está llena de de exmilitantes de otros partidos así es somos pocos los ciudadanos que conformamos acá la mayoría viene de otros partidos bueno ok yo lo que digo es temos de nivel temos de altura al proceso nos toca incluso nos toca somos más responsables quienes tenemos la aspiración de entonces este solo yo pediría a quien se apunte este que mostremos madurez responsabilidad este y compromiso con un proyecto en el que queremos estar este yo yo creo que por un lado no yo yo no descalifico a nadie pues ya Dios que nos ayude nos ayude a todos está bien este pero lo que no se valdría en ningún momento es difamar eso o mentir eso eso es este yo para mí eso sí es inaceptable verdad este por lo demás este demos de altura yo creo que este si se puede digo yo no conozco no voy a conocer a todos los que se apuntan seguramente pero se puede hacer un posicionamiento en lo individual o sea yo por ejemplo yo miro la vacía esta soy yo verdad lo demás este la gente tendrá que tomar su decisión reflexiva sobre ok este voy por Morena por ejemplo yo votaría por Morena sí y de estos cinco porque van a ser cinco cuatro cinco gente por quién votaría por qué por esto por esto por esto yo creo que eso eso es importante sí en el sentido yo 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 lo voy a hacer aquí ya doctora este se ha medido usted se ha comparado con con el posicionamiento que tienen pues personas como como Luis Fernando Salazar que por ejemplo ha tenido muchos años de exposición pública a a través de diferentes cargos de representación popular pero también de puestos dentro de los gobiernos dice que que sí este pero además este yo yo desde el año pasado que que vi los espectaculares en Torreón ahí este va a ser candidato de algo este porque porque le sabe yo yo lo veo gente que que le sabe trae recurso por lo que se alcanza a ver trae que trae bastante recurso este y si ha tenido exposiciones este mediáticas este pero pues bueno todos sabemos que que él ganó de mayoría en la diputación por el pan este y y bueno yo en su momento le sí le comenté le digo es que para mí es muy importante la congruencia ¿sabes? dice no pues yo soy congruente le digo pero pues ¿cómo va a ser congruencia estar en un partido de derecha en el pan y y a días después ahora soy de 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 un partido como morena o sea yo pues no no lo entiendo o sea la verdad es que no lo entiendo pero bueno ahí está bien pero si tiene si tiene posicionamiento y si está bien posicionado bien en ese sentido de que lo conoce la gente bien pues José Ángel también si por supuesto digo finalmente son diputados y y han tenido también esta esta posibilidad de de exhibir sus sus capacidades o o también evidenciar sus áreas de oportunidad este ahí están y entonces bueno vamos a ver qué dice la encuesta por lo pronto yo le agradezco muchísimo doctora que nos haya tomado la llamada en un día como hoy y que quien nada más dígame una cosa ¿quién es su suplente? ¿quién la va a relevar provisionalmente del cargo? fíjese que no sé ¿cómo? no porque el suplente me lo puso el partido yo ah bien no supe quién fue pero no sabe quién es su suplente no nunca nunca supe quién fue bueno bueno doctora se nos va el tiempo le agradezco mucho le deseamos lo mejor para estas fiestas y estaremos pendientes de su probable candidatura muchas gracias a ver gracias a ustedes hasta luego 8 de la mañana con 28 vamos a la pausa contextos el programa gracias gracias gracias